El secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas, Perfecto Yassay, ha declarado que Estados Unidos le ha fallado a su país y que ha forzado al presidente Rodrigo Duterte a romper sus relaciones con Washington. En una publicación en línea, Yassay continuó diciendo que las acciones de Estados Unidos han obligado a Duterte a realinar su política exterior y a encaminarla hacia un camino más independiente de conformidad con los principales intereses nacionales. Yassay también hizo hincapié en la necesidad de que Filipinas terminara con su subordinación a los intereses estadounidenses. Los comentarios se hacen eco de aquellos expresados recientemente por Duterte, quien a comienzos de la semana dijo que Filipinas necesita romper con Estados Unidos.